Estuviste presente este domingo hace 48 horas en la sala de armas donde también hubo una gran entrada con esta nueva agrupación. Como empresa se presentó la de los perros del mal. Exactamente, ahí tienen las imágenes. Igualmente ha abarrotado lugar con la presencia de grandes estrellas como era Elia Park, el perro cibernético y su servidor. Creo que aquí fue lo que derramó, la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque gracias a que me dieron la oportunidad, me invitaron a participar en esta empresa Los Perros, definitivamente el Consejo Mundial de Lucha Libre me bloqueó. ¿Cómo y de qué forma? Ahora sí que está siendo el llamado a los promotores a que yo no participe con elementos del Consejo Mundial. Entonces ante esto creo que es negativo. Creo que el señor Alonso merece todos mis respetos y creo que no está siendo honesto, es una persona desde acá. ¿Por qué? Porque está afectando a mi familia, está afectando un trabajo, un desempeño, una lucha libre. ¿Por qué? No lo sé. No sé qué le incomodó al señor. Creo que verdaderamente ahorita le está afectando. Pero vean, creo que son opciones como la compañía de los perros. ¿Alguna vez te imaginaste hacer equipo con algunos luchadores que en su momento estuvieran en triple A? ¿Como el cibernético? No, nunca imaginé. Y creo que también vienen con la misma línea o con el mismo valor, que quieren darse a valer por sí mismos. Que no los tengan pisados. Ahorita vimos muchas imágenes. Mira, no te queda el relevo. Bueno, ahora sí, déjame aclarar una cosa. Ahí me quiso, no quiso hacer el relevo porque yo declaré en una rueda de prensa que él era un cargamaletas. Entonces él se disgustó. Creo que no está siendo honesto tampoco él. Lo está invadiendo el ego. Se está dejando llevar por lo que ha crecido, por lo que ha ganado a través de su carrera. Pero siempre hay que reconocer Will demente de dónde vienes. Desde abajo. Él le cargaba las maletas a Canek y eso no lo reconoce. Entonces por eso se alteró y no quiere hacer pareja para nada conmigo. Y vemos ya al final el duelo contra L.A. Park, que también es uno de tus máximos rivales. Las tres palmadas. Y así el Dr. Wagner le daba el triunfo a la tercia que integra el perro aguayo cibernético. Cibernético y Dr. Wagner. Exactamente, una vez más. Creo que también es ya un pique clásico como América Guadalajara. L.A. Park, Wagner. Creo que tenemos que ya asentar una fecha definitiva para podernos enfrentar máscara contra máscara. Creo que es un gran compromiso. Más bien, tengo muchos compromisos en adelante. Poder derrotar a los perros, al cibernético, a L.A. Park. Y otro reto más, poner en su lugar y darme a valer como luchador profesional ante Francisco Alonso Lutero. Y me parece que ese es el duelo más difícil. Vamos a hablar un poco más adelante de ese tema precisamente. Pero vamos a ver el final de la función porque el hijo del perro y el cibernético te daban, te otorgaban la...